El intento de asesinato en contra del expresidente Donald Trump el día 13 de julio representa el fracaso operativo más grave del servicio secreto en décadas. Kimberly Chitle debía proteger a los más altos en la política de Estados Unidos. Admitió haber fallado y provocó una oleada de críticas en el Capitolio. Directora Chitle, creo firmemente que usted debe renunciar. No solo debe renunciar, sino que si se niega, Biden debería destituirla. Hizo recortes cuando se trataba de proteger a uno de los individuos más importantes y conocidos del planeta. Está muy fuera de lugar. Y nada de lo que dice es verdad. Pero al final, la presión fue demasiada. En una carta dirigida a sus colegas declaró, el servicio secreto seguirá adelante con su misión de investigación y protección de manera inquebrantable. No nos retiramos ante desafíos. Espero que esta petición de dimisión no distraiga la atención del gran trabajo que todos y cada uno de ustedes realizan en pro de nuestra misión vital. En vista de los recientes eventos, es con pesar que he tomado la difícil decisión de renunciar como su directora. Si realmente quieren ver algo impactante, miren lo que ocurrió. El atentado contra Donald Trump fue el primer intento de asesinato de un presidente o expresidente en cuatro décadas. El equipo de protección cercano arriesgó su vida para protegerlo. El fallo de la seguridad fue monumental. Un joven de 20 años logró escalar un techo con un rifle a solo metros de su objetivo. Fue identificado como una amenaza, pero los francotiradores del servicio secreto tenían la vista obstruida y lo vieron tarde. La posición de la directora es insostenible. Creo que ella había perdido la confianza de los hombres y mujeres del servicio secreto. Lo más grave es que pienso que ella perdió la fe de los hombres y mujeres que confían en el servicio secreto para protección diaria de figuras claves en el gobierno como presidentes y vicepresidentes. Y eso fue clave. Antes de ser directora, pasó 27 años como agente especial y protegió al vicepresidente Dick Cheney durante el 9-11. Estados Unidos aún se estaba recuperando del atentado contra Trump y de la salida de Joe Biden de la carrera por la Casa Blanca. Y se encuentra frente a lo que probablemente será la campaña electoral más tensa en años. Además de un nuevo presidente, ahora también tendrán que elegir a un nuevo director para el servicio secreto. David Blevins, Kinews, Washington. Gracias por ver el video.